queremos trasladarle a todos ustedes hermanos y hermanas compañeros y compañeras el saludo fraterno caluroso de nuestro presidente el comandante daniel y nuestra vicepresidenta la compañera rosario el ex embajador de nicaragua ante la organización de los estados americanos arturo macfield aseguró que la ausencia de daniel ortega en el acto de entrega del nuevo lote de 250 abuses chinos este miércoles en managua de vela la posibilidad de que laureano ortega murillo sea el sucesor de su padre al estilo de la dictadura cubana ortega quiere promocionar la imagen de su hijo como el como el sucesor pero acelerándolo un poco más todavía quizá quiere poner un modelo como el de cuba en el que raúl castro está ya a la sombra del poder siempre ahí como una imagen de gran líder sabio pero que ya no aparece tanto protagónicamente sólo cuando suceden eventos extraordinarios y está díaz canel que es el que figura en casi todo entonces tal vez ortega ahora quiere estar un poco más todavía más descansando bajando perfil y resaltando la imagen de su hijo para una eventual sucesión la exhibición de el chihuín en este reciente evento de entrega de buses chinos no debería sorprender a nadie por su parte juan sebastián chamorro manifestó que esto deja en evidencia la sucesión de poder de ortega a su chihuín creando una dinastía llama la atención de que nadie de la vieja guardia también estuviera presidiendo el evento eso significa de que el mensaje está clarísimo aquí hay una sucesión de poder en manos de el chihuín pasando luego o anteriormente por la vicedictadora esto está bastante claro chamorro dice que laboreano no cuenta con la capacidad ni la experiencia para ocupar un cargo público en nicaragua más que ser el hijo preferido de la familia de dictadores este mensaje debe ser utilizado precisamente por la oposición nicaragüense y ya está haciendo como una muestra patética clara evidente para aquellos que todavía no creían de que este era un proyecto dinástico para que no quede ninguna duda en el aire el ex diplomático macfield dijo también que ortega pudo abstenerse de presentarse en público para agradecer a china por el nuevo lote de buses luego de conocerse que el presidente xi jinping enalteció las relaciones diplomáticas y militares entre el gigante asiático y la primera potencia del mundo o sea estados unidos cuyos presidentes se reunieron este miércoles en suelo estadounidense les informó héctor rosales para nicaragua actual policial y la segunda potencia del mundo o sea estados unidos cuyosiens tras unidos cuyos